Los vehículos de todo tipo pudieron pasar sin problemas sobre la fuente hídrico después de un semestre de múltiples inconvenientes y un casi total aislamiento de la rica y productiva región con el resto del departamento. Gracias a Dios que tenemos paso, que no estamos peligrando de pasar por el río. Agradecerle al ejército, agradecerle a todos y bendito es a Dios que tenemos el paso para poder comunicarnos de la provincia de Justo Norte. En el mes trabajaban tres, cuatro días y ya pare porque el río no nos dejaba pasar. Toda manera pues le damos gracias al ejército nacional de que nos colaboró con el puente, quedó muy buena la estructura. Durante una semana trabajaron intensamente los ingenieros militares del batallón Caldas de la quinta brigada del ejército para armar la pesada estructura metálica que tiene una capacidad para soportar el tráfico de vehículos livianos, buses intermunicipales y camiones para el abastecimiento y movilidad en la provincia de Justo Norte. Hacemos entrega de un puente de 51.8 metros con una capacidad de 52 toneladas para atender una emergencia que se presentó hace seis meses y que tenía afectados a una comunidad de más de 250 mil personas. Hoy gracias al batallón de ingenieros, a la segunda división de nuestro ejército nacional, gracias porque en tiempo récord, en seis días, se pudo instalar esta estructura que da paso provisional y sobre todo que la comunidad no va a tener ese riesgo y esa afectación constante de incomunicación. El puente estará en servicio mientras se adelantan las obras definitivas para la construcción del nuevo paso elevado en el sector de la playa.